Cuando logramos meter a los padres de familia en el proceso, cuando logramos que la comunidad participe en el proceso educativo de su colectivo, cuando le imprimimos sentimientos humanistas a nuestra tarea y vamos estableciendo principios fundamentales, no solamente para aprender a leer y escribir solamente, sino para entender el sentido que debemos darle a la vida. Por eso, yo soy un fiel admirador de los rojos, de ustedes, porque todos los días nos están enseñando una lección de entrega, de compromiso en la tarea en el camino. Por eso, el Presidente de la República descansa en ustedes, el Gobernador del Estado descansa en ustedes, el Secretario de Educación valora lo que ustedes hacen y todos los demás que formamos parte de la familia educativa de Sinaloa, valoramos lo que ustedes hacen todos los días. Apenas estamos terminando un ciclo educativo y ustedes ya están empezando el que sigue. Los maestros no descansan en esta tarea. En tanto entrega de resultados a los padres de familia de un ciclo concluido con los alumnos, inmediatamente estamos iniciando tareas de preparación, de capacitación, de orden, de entrega de libros de texto, de atención, de mantenimiento a los espacios donde trabajamos y el ciclo educativo no termina con que los niños se vayan a descansar unos días a sus casas. Los maestros seguimos trabajando en esta noble tarea que es la más bonita de las tareas que tenemos los hombres y las mujeres en Sinaloa. Por ello, yo quiero felicitar a Mario por esa entrega, por esa pasión con la que toma su responsabilidad. Pero felicitar a cada uno de ustedes por lo que hacen, porque en cada comunidad rural tenemos la figura del maestro de Conágeno. Tenemos las visitas en algunas comunidades y vemos sus espacios.